Hoy día cuando yo leí la noticia, también comenté lo que me dijo que él desde Irlanda, que amablemente me respondió a mis preguntas, y también lo que me dijo Pangal. Y Pangal me había escrito ayer por la noche que para él este quiebre no es definitivo. Pero me acaba de llegar un mensaje de parte del mismo Pangal, que va a cambiar esta historia de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Volvieron, amiga, que volvieron, Hugo. Solo quiero comentar, solamente a Raquel para que ella escuche. Me dice, Hugo, debo pedirte que corrobore la información, porque ayer me pillaste en otra y me equivoqué en lo que te respondí. ¿Cómo? ¿Cómo se equivocó? Para mí, la relación con la que él se acabó definitivamente en un 100%. Hugo. Ayer te escribí, no es definitivo, pero lo que quise decir era, no, coma, es definitivo. Y me faltó la coma. Para que vean lo importante, que son los signos de puntuación. Exactamente. Y además, yo le digo, pero no has hablado con ella después del quiebre y me dice, no. Huguito, disculpa, pero no tengo toda la mañana para estar a la mañana. No, te cortito. Gracias. Te cortito, dale un minuto. No, no puedo. Me dice que no van a hablar más. Sí, Raquel, y te queremos agradecer. Sabemos que estás en tu día, en tu día libre. Te mando un abrazo. Ah, y dice, Mauricio Correa, además los recados, dice que sí. Sí, voy a arrendarle la pieza, la pieza que le estaba haciendo Pancal. Ya, Raquel, un beso. Chao. Un abrazo, te voy a escribir. Obvio que el color de pelo maravilloso me dijeron. Sí, sí, el color de pelo que te queda maravilloso. Ah, gracias, gracias. Raquel, te voy a escribir por lo otro, ¿ya? Te mando un beso. Un beso. Chao. Un abrazo, Raquel. Chao, chao, chao. Oye, y no compre tanto, ¿ah? Va a ser. Que compre, que compre. Pero zumban la tarjeta. Oye, para cerrar el tema, ¿entonces faltó la coma? O sea, definitivo. Sí, definitivo. Bueno, que es definitivo en 100% el quiebre. Yo le pregunto si hay una conversación pendiente quizás cuando ella regrese o si han hablado después de estas dos semanas desde que terminaron. Y él me dice, no, que no van a hablar más. No. Que todo lo que se tenía que hablar, ya se habló. Vale, cal, cal. Y de verdad, yo creo que los jóvenes me van a entender. Cuando uno elimina las fotos de Instagram de su pareja, es porque... Los dos lo eliminaron. La eliminó. No, vamos a ver. Qué pena. Los dos lo eliminaron. De verdad, los jóvenes y los que tienen hijas, chicas, saben que si alguien elimina la foto de Instagram, eso es el punto final. Porque si uno mantiene, y alguna, es porque igual quiere dejar ahí la opción, la esperanza. Pero tú no puedes borrar así tu pasado. No, es verdad. No tiene que ver. Oye, ¿sabes? Lo que pasa es que revisar tu Instagram y recordar puede ser muy doloroso, especialmente en el principio de un quiebre. Oye, yo creo que cuando llegue Kiel, cuando llegue Kiel, ahí va a estar. Porque, mira, ¿qué pasa si Kiel cuando llega y dice, oye, venga un llamado a Pangal, le dice, me gustaría conversar contigo. Ya no, ya no. ¿Se va a derretir él? ¿Se va a derretir con Pangal? Con neumáticos. No, porque en cuatro meses, yo creo que ya con esto... Pero si no, ¿se fue en un mes? ¿Se fue en un mes? ¿Un mes? ¿Quién dijo cuatro meses? No. Cuatro años después lo leo, un mes de bien. ¿Se fue en un mes? Que lo pase bien, que disfrute. Y luego de mamá, la mamá dice eso, pásalo bien, disfruta, paga, conoce gente, sale, son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Y luego de mamá dice, sí, 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 sí,